HACE DOS AÑOS NO SE PRESENTABA EN PUERTO RICO Y REGRESA A PESAR DE TODO, CON NOSOTROS LICET. LICET, GRACIAS POR ESTAR AQUÍ. SIEMPRE ES UNA ALEGRÍA RESIDIRSE. Y VERTE, YO TE DIGO UNA COSA, SÍ QUE HAY VECES QUE UNO RECIBE ARTISTA Y PUES, Y ESTAS COSAS PASAN. Y CUANDO ESTÁN ALLÁ, PUES ESTÁN MÁS SERIECITOS Y CUANDO ENTRARLE EN ENTREVISTA... Y SE ACABA LA ENTREVISTA Y... NO, YO NO SOY ASIBLE. NUNCA, SIEMPRE QUE TE HE VISTO, TE HE VISTO CON ESA SONRISA, CON ESE BRILLO NATURAL. TÚ QUE ERES PRECIOSA. Y GRACIAS, CON ESE ÁNGEL, ES QUE ELA TIENE ÁNGEL, ES COMO QUE ESA CHULERÍA, QUE SALE NATURAL. LICET, HACE DOS AÑOS NO VENÍAS A PUERTO RICO. Y ESTUVE EN EL ÚLTIMO SANSE Y DESPUÉS, BUENO, SE FORMÓ UN LIO CON TODO ESTO DE LA PANDEMIA. Y ENTONCES, PUES, NO PUEDE REGRESAR HASTA AHORA. HUBO QUE POSPONER EL PRIMER CONCIENTO. SÍ, ACOSTUMBRADA A ESTAR EN LOS ESCENARIOS DE SIEMPRE. Y DE PRONTO ES ESTA PAUSA POR CULPA DE LA PANDEMIA. ¿CÓMO LA VISTE, LICET? ¿NECESITABAS ESTAR EN EL ESCENARIO? NO SABES COMO HA EXTRAÑADO LOS ESCENARIOS, EL PÚBLICO, SOBRE TODO AQUÍ EN PUERTO RICO, QUE LA GENTE ES DIVINA CONMIGO SIEMPRE. Y QUE APROVECHARON, PORQUE MUCHAS PAREJAS, PUES, AL VERSE EN SUS CASITAS, PUES SOLITOS, NO SE PUEDE HACER MUCHO MÁS, NO SE PUEDE SALIR. ¿QUÉ HACÍAN DURANTE LA PANDEMIA? LOS BARBECUES, COMPOSICIONES. Toda la serie había por haber de Netflix. Y nada, salíamos a cenar donde se podía, que estaban abiertos y no mucho. Y yo con mi, tú sabes que yo tengo un rescate de animales y... Ay Dios, ¿cuánto tienes? Bueno, no, yo te digo que yo tengo una fundación para ayudar a los animales y todo eso. Y entonces, pues sí, eso me tuvo muy envuelta, porque siempre encuentras animalitos abandonados y con necesidad de hogar, o que están en la perrera, que puede ser que los matan. Es muy, no sé, es bien fuerte todo, todas las emociones que conllevan el rescate de animales. Y digo, todos los perritos son maravillosos, pero ese perrito que tú rescatas, yo tengo uno, se llama Ophelio. Hace poquito, lleva conmigo como cinco meses, me lleva por el Camino de la Amalgura, me ha orinado ya dos alfombras, lo he tenido que sacar. No, espérate, una vecina se encontró unos conejos, dos conejos, nada, que estaban sueltos por ahí por el barrio, y los metió en una caja y dijo, ay, ¿me puedes ayudar? Y digo, bueno, sí, yo te ayudo, ¿cómo no? Y voy a buscarles casa, los voy a poner en las redes sociales de adopción, ¿ok? Entonces, como a los cuatro días, voy a llevarlos a ver si son hembra o macho, porque tú sabes que los conejos... Sí, sí, sí. Ya habían parido debajo de una cosita que yo le había comprado, cuatro conejitos. Y yo estaba hablando con un rescate de conejos para que me ayudara a buscarles casa, y ya no eran dos, eran seis. ¿Y no te quedaste con ningún conejito? No, no, todavía están en mi casa esperando que me contesten. Ay, Willy, ¿qué te dice con todo eso? ¿Loco con sus conejitos? Por favor. Yo una vez tuve un conejito, pero no tuve mucha suerte. Yo creo que es que como en un apartamento, no tenía patio, pues no me duró mucho el conejito y me dio tanta penita. Pobrecito. Ahora aprendí que eso de caer cogiéndolo por las orejas, que no. No, 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 para nada. Sí, porque se caeran por las orejas y yo así no era. No, así no es. Siempre con mucho cariño y con mucho amor. Bueno, Lizeth, y a pesar de todo, ¿cómo viene el título? El título. Bueno, a pesar de todo lo que hemos pasado, lo que estamos pasando, ¿no? Es una canción de Ladia Blas, que es una compositora, bueno, que ya se nos fue a Argentina, maravillosa. Y esta canción yo la grabé hace mucho, mucho tiempo, pero siempre está al día esa canción. Y por eso me gustó el título, A pesar de todo. Hay éxitos que llegan y pues uno va y los recuerda. Sin embargo, tus éxitos, o sea, eso uno le da play y se esgalilla, los disfruta. Se esgalilla. Se esgalilla. Se esgalilla, se esgalilla. Mira a mi mami. Ah, tu mamá tiene como ya casi 100 años, ¿verdad? 98 cumplió. Y se mantiene activa. Ella hace un programa de radio todos los domingos de 5 a 6 por una radio que se llama La Poderosa. Y entonces lo hace desde la casa porque antes iba al estudio, pero no quiso ir más porque había mucha gente que tenía la pandemia, que se pegaban y no sé qué. Imagínate esa edad. ¿Te imaginas? Entonces, pues nada, hacemos. Yo voy y la acompaño los domingos cuando estoy. Y mi hermana desde New Jersey participa también en el programa. Ay, qué divino. Así que ella pone canciones de mi mamá, mi papá y de mi hermana, mías y de Willy. Así que toda la familia. Qué divino, qué bueno. Pues vamos a hablar de este concierto que nos vas a estar ofreciendo ya. Los boletos están, mire, volando por ahí para abajo así que no se quede afuera. ¿Este fin de semana? Sí, sí, el sábado. El sábado en Bellas Artes de Caguas. Ahí vamos a escuchar todos tus éxitos. Vamos a disfrutarte como siempre nos tienes acostumbrados en el escenario. No, claro. Hay que cantar muchas cosas que la gente siempre quiere escuchar, ¿no? Hay cosas que saco del baúl de los recuerdos y que a la gente le encanta. Y cuando vienes acá, Willy te acompaña, él se queda por allá, se dan su espacio. No, lo que pasa es que Willy tiene el mismo día que yo trabajo el sábado, él tiene un show en Miami. Ay, bendito, porque está en esa agenda. Pero bueno, la próxima será. Está bien, pero cuando se acaba el concierto, después uno dice, mire, ¿cómo te fue a ti? ¿Y cómo me fue a mí? Pues me pasó esto. Ah, no, y hacemos FaceTime y todo lo que tú crees. Sí, todos los días. ¿Y cómo me veo? ¿Cómo me veo? Y esos tiros pasó tan maravillosos. Qué bueno, pues gracias por haber estado conmigo. Los boletos los pueden conseguir en Tiquetera, en Tiquetera.com. Así que los pueden conseguir, vayan para allá, disfruten, pasenla bien. Y mire, es Gaby Garcia cantar con esta mujer maravillosa.